El rey del ganado ¿Qué vamos a hacer sin deporte esta semana? Ver películas Estaba comprando mis películas No las que usted compra Las triple Estaba comprando las de terror Esas películas que nos apasionan La gente preguntaba ¿Tienen series que duran 15 días? En verdad No es broma Estaban preguntando Muchas series que duran Gracias William por los años maravillosos Estaba excelente la tercera temporada Muchas gracias ¿Qué vamos a hablar de esta semana? Se suspenden las ligas Se suspende el vole Se suspende el básquet Se suspende eventos de karate También que estaban programados Natación El fútbol obviamente Fuxal En fin Todo queda ya en stand-by En stand-by Hay campeonatos que iban a acabar Hay campeonatos que iban a llegar a su fin Y todo ello Y también También se suspende Oiga el campeonato también Interayus ¿No? De la salida de equipa también Se suspende todo ¿Existía ese campeonato? Bueno, gracias a Dios que se ha suspendido Felizmente dice Si, si había equipos que estaban dando pena Pero gracias Es combinacional También es para recapacitar Estas dos semanas también De suspensión obligatoria De los diversos campeonatos Dice que estamos muy apiñados Como somos gordos los tres Entonces Se da cuenta En cambio Con pulpín normal Sobraba entrar uno más Oye, ¿se da cuenta que Fidel Estoy viendo las cámaras Es más Más bajo, ¿no? Yo muy bajo No, entonces El problema no era No era Jesús Alberto El problema era la ubicación De Jesús Alberto ¿Así? Claro, él estaba en el medio siempre Así me parecía Está crecido, ¿no? Una pregunta ¿Por qué tiene ese chivito? Ese chivito Tres, cuatro pelos ¿Por qué? Recuerdo, recuerdo ¿Recuerdo? Parece Axila de quinceañera Axila de quinceañera No me quiero imaginar Vamos con más información Deportiva Estimado Lo veo a Ronald melancólico Algo está pasando con Ronald No se ha picado Cuidado que te detienen Por ahí No, mira, tengo mi carnet de prensa Siempre, todos los días No hay problema Tienes súper pesas Hay más imágenes No, Jimmy Hay más imágenes De Copa Perú Vamos con la Copa Perú Mi estimado William Ahí Justamente por este tema De la suspensión De la Vendría a ser Fidel Quinta Sí, quinta fecha Quinta fecha Quinta fecha Quinta fecha Quinta fecha Que se ha suspendido De este torneo De la Copa Perú Crédito 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 tenía que entrenar El día de mañana Martes No había definido todavía La cancha Imagino que debía ser Caracoto O si no El Manuel Odría Que dicen que ya está disponible Para los equipos Pero de todas maneras Hoy día Se confirmó Que era algo lógico Que se iba a suspender De manera razonable Lo que es Los entrenamientos De este conjunto De Crédito San Román Que reitero Yo no sé Si habrán tenido La misma suerte Los jugadores de Binacional Porque ellos Digamos Se han ido a sus localidades A sus La gente pregunta Por Tilín Jesús Alberto Tilín Es como el coronavirus Nadie lo quiere Jesús Alberto Este en su casa No puede Es muy lejos Vive Pasando el cerro Usted conoce Los terrenos De la UNAC Más al fondo Cerca de Caminaca No sé en qué parcela Es Bueno Y de ahí Obviamente que tiene Que salir un día antes Para llegar al programa Y bueno Imagino que no le habrá Alcanzado el tiempo Para poder estar llegando Hasta las instalaciones De TV Sur Canal 4 Les decía Esto de Craycock Lo que pasa es que En Craycock En estas En estas alturas Que son Una etapa distrital Aún se sigue manejando Como una especie De equipo de Coba Perú Bueno Es un equipo De Coba Perú Pero siempre se ha dado Siempre se ha dado La noticia De que Craycock Se maneja De manera casi Profesional Por el tema De logística Por el tema De ciertas cosas Hasta el tema De imagen No hay hasta ahora Un comunicado oficial Por parte de la gente De Craycock Ni tampoco de Binacional Bueno pero de Binacional Por lo menos la gente Si accedía a los llamados Y sabían que No iban a trabajar Y todo eso Y que la gente Se estaba retirando En Craycock Todos han pagado Parece como Fidel Tu celular Cuando te llamo Y dicen que El usuario no ha pagado O algo así Moroso Moroso Si lo conoce Avísele que pague Una cosa así Al final No responde Bueno No responde Es decisión Ahí está Otra vez Ahí está Jesús Alberto Estaba saliendo la pelota Estaba saliendo la pelota De los reportivos Ahí Justamente Con estas imágenes De los trabajos De Craycock Imágenes de archivo Obviamente Donde el equipo Reitero Tenía que jugar Con Ayúdeme Ayúdeme por favor Con Adévil Tenía que jugar Con el equipo De la Asociación Deportiva Adévil Que chico Que no ata Ni desata En este torneo En la liga Estrital de fútbol De Juliaca Tiene solamente un punto Y creo que empató Con Diablos Con Diablos Con Diablos Bueno la cosa es que empató Y solo tiene un punto Y Craycock tiene doce Doce unidades Los tres partidos ganados Y hasta el momento El mejor equipo De la liga Distrital de fútbol De Juliaca Yendo de repente Un poco más Más allá Viendo más Más adelante Creo que a Craycock No le van a quitar El primer puesto Esto ya es Es lógico Creo que el segundo Inclusive tiene siete Ya está Inclusive a cinco púbos El radio eléctrico Bueno Miren cuánta distancia En cuatro fechas Miren cuánta distancia Hay entre el primero Y el segundo lugar Que es el conjunto Del deportivo Crédico San Román Es el conjunto Dirigido por Juan Carlos Basalar Que Ojo Que Les decía Está puntero Está puntero ¿Quién le puede quitar? A ver ¿Quién le puede estar Arrebatando El primer lugar a Crédico? Creo que nadie 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 de los equipos Que están en estos momentos Más bien Yo creo que la duda Porque creo que Les vuelvo a reiterar Que el primero Ya está cantado ¿Quién va a ser El segundo lugar? Fíjate ¿Tú qué has sido? Porque Jimmy creo que Ha estado siempre muy Hogareño Los días domingos Está fortaleciendo Está fortaleciendo la familia Estoy estudiando Está fortaleciendo Pronto Pronto A ver Explíqueme ¿Cómo es eso De fortalecer la familia? No entiendo Los ha llevado a un gimnasio ¿Cómo? No Ahí lo puede Visita Arequipa Ah bueno Es fortalecer la familia Sí 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 es que es fortalecer No creo No creo Para mí la disputa Está entre enseñando Junior Porque en cierta forma Estaba Internacional UPA UPA No Pero Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Dándose Pero no Lamentablemente Está con tres puntos Estaba ahí Antes de la segunda fecha Es que Entre el segundo puesto El segundo puesto Y digamos El séptimo Octavo La diferencia solamente Son de tres Cuatro puntos Es un partido No no La diferencia entre el segundo Tres cuatro puntos Y el séptimo El segundo y el séptimo No Si no No el segundo y el octavo Es de un partido Es de tres puntos No es mucho No es nada Es un partido nomás Es un partido Entonces Todo el mundo va a apostar Por clasificar como segundo Podría ser Entonces uno de ellos El que también la va a luchar Es Daxar o Colorado Todos Todos tienen la posibilidad Yo creo que Acá tres cuatro fechas No no La posibilidad Mira Si hablamos de posibilidades La tiene desde Diablo Rojo Junior Que no ha sumado ni un punto Hasta el momento Porque solamente está A dos partidos Y cuánto A tres partidos Y cuánto falta Falta cinco fechas Porque en esto El Daxar o Colorado Tiene menos una fecha Que ha descansado Son 15 puntos No pero viendo Lo que yo hago La consulta es El tema real Deportivo Es en el tema real De lo que uno ha podido Percibir En el tema futbolístico En el tema futbolístico Está claro Por el tema de inversión Atlético Nacional Debería ser el segundo Debería digo Y si no ocurre ello En Siniano O quizás Daxer o Colorado Dax podría entrar Pero si Las posibilidades Digamos Más claras Las tendría Atlético Nacional Es Atlético Nacional Podría ser Por la inversión Que está haciendo Por los jugadores Por el plantel Debería ser el segundo Por el plantel Y por la inversión Atlético Nacional Debería ser El candidato firme Para poder estar llegando A la segunda instancia Pero ha perdido Partidos tontos Que en el papel Debería haber sido superior La primera fecha Por ejemplo Lo perdió Y empató también Un partido Entonces Esos puntos Le van a pesar Más adelante Esos puntos Le van a pesar Entonces Si uno se pone a ver Y dice Ya Que le dijo que está Está Ya por la pura Lo molestamos Ya que se lleve el tiguito Lo ten en la copa de una vez Y que se prepare para la provincial Hay que luchar El segundo puesto Tú no puedes perder puntos Pero para luchar Para luchar El segundo puesto Tienes que robarle Puntos Al primer lugar Un empate No, pero ¿Quién le va a robar puntos A Kredicó? Pero puede sacarle un empate Ese partido Atlético Nacional Con Kredicó Si va a estar interesante Por eso le digo El mismo partido Entre Enseñando con Kredicó Va a ser interesante No tanto Parece que Atlético Nacional Con Kredicó Porque hay gente De Kredicó Que ha estado Como Vázquez Como el mismo Torres En fin Son gente que han estado Antes en Kredicó Y que tienen de repente Esa Conocen Conocen Buscar revancha De alguna manera Bueno, nos vamos No, no, la hora Estimado abuelo Ya nos renieguen Nos vamos Vamos a volver en abril En abril La semana santa Antes de semana santa Vamos a estar despidiendo Muchachos Por el tema justamente De la emergencia Nos despedimos Hasta abril Sí Sí O de repente mañana No sé Depende de usted Depende de productora Depende de buenas nuevas Depende de cómo amanece usted Depende de productora Si es que Retornamos en abril Si amanece usted feliz Mañana Entonces lo hablamos Si no, ya William, ¿con qué te soñaba hoy día? William nos dice Dos horas ¿Con el whatsapp? Ah, con el negro whatsapp ¿Cómo es eso? No se llama Bueno Es 10 de la noche Todavía se puede decir Vamos a agradecer A nuestros amigos De Quita Manchas Lavanderías En Jirón, Juan Cané Cuadra 10 1080 Y Quita Manchas Lavanderías La mejor lavandería En la ciudad de Juliaca Quita Manchas Lavanderías Ahora hacemos a Cervicons 38 A nuestros amigos de Pedro Pauleta Una de las mejores instituciones Que te ibas en la ciudad de Juliaca Cuadra 4 Cuadra 4 El Girón Escaiani En Juliaca Al 951-99-976 Usted se puede comunicar Pedro Pauleta En el Girón Escaiani Cuadra 4 Al frente del estadio Briseño Rosa Medina Ahí está Pedro Pauleta Escuela de Fútbol de Menores Internacional Upa 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 En Juliaca No se olvide Ciclo de Verano Mejor que Frater Por ahora Mejor que Frater Upa Upa Cuadra 8 El Girón La Molleque No va a decir nada Dos horas Saludos para toda la gente De la Orquesta Internacional Santana De Carlos Alberto Mendiguri Vargas Avaniza todo tipo de eventos Dinámico Y divertido Para que tu fiesta Sea espectacular Única Y espectacular Con la animación De Fidel Arico Contratos y reservas 990-6868 87 Orquesta Internacional Santana Y a nuestros amigos De más amor Respecto Ahí está Fidel No, este es Jesús Alberto Fidel va a aparecer Ahí está justamente Piña Sabor piña Fidel Arico Naranja Durazno Y la tradicional Morada También Los productos Morada Teno morado Naranja Durazno Piña Y morada Mazamorra Fidel Arico Te ayuda Te ayuda en el esfuerzo Y te da Mucha fuerza Es contagioso Y Fidel Arico Deja de guardar tu dinero Ahí en tu que sana Llévalos de inmediato A Grupo Orienta Girón Lima 250 Girón Enrique P. Cáceres Número 281 282 A Grupo Orienta Te vas a llevar tu dinero ¿No? A Grupo Orienta Sí, sí, sí Ya, muy bien, muy bien Es saludo también Para Grupo Orienta Ahora sí A nuestros amigos De la casita del niño Jesús ¿Dónde se ubica La casita del niño Jesús? En la avenida Inca Manco Capa 3, 4 y 5 años De edad Lleve a su chamaco A la casita del niño Jesús A 3, 4 y 5 años de edad Donde se aprende Cómo jugando Y también se aprende Valores En la tercera etapa De la urbanización Santa María Esto es la avenida Manco Capa La casita del niño Jesús Un saludo para Fidel Arico Y su señora esposa Rezo Sur Resonancia magnética El primer centro Centro de resonancia magnética Cerebral Columna vertebral Abdomen completo Órganos internos Huesos y articulaciones Colangio resonancia Especializados médicos Costos accesibles Rezo Sur Resonancia magnética En Giron Mariano Pandia 339 Un saludo bien Un saludo para Corsa Automotriz Que se une al trabajo De los deportivos Corsa Automotriz 36 años al servicio De la región Puno Desde que Fidel tuvo Subolváen Hasta el momento A 36 años En la región Puno Corsa Automotriz Vamos señores Muchas gracias Buenas noches Permiso Quiero decir algo importante Todo niño sueña con ser grande en la vida Yo de mayor quiero ser policía Profesora de niños pequeños Yo quiero ser futbolista Médico Baile Pero a todo niño le gusta que le enseñen con Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo No nos pidan cosas que los adultos no hacen Ven a la casita del niño Jesús Aquí los niños aprenden jugando, pintando y siendo feliz con amor La casita del niño Jesús Avenida Unca Manco Capa A espaldas el Politécnico y Avenida Ferrocarril Urbanización Santa María Tercera Etapa 951-2214-34 Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan Para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien Anuncia en Los Deportivos La manera más fácil de promocionar tu empresa, negocio o producto Los Deportivos Llama ahora al 991-940-408 y 966-453-544 Los Deportivos Instalación, gras sintético para canchas deportivas Iluminación de campos deportivos Decoración de jardines e interiores Ideal para gimnasios y terrazas 20 de jeve triturado E instalación de gras sintético para instituciones educativas Pedidos a los celulares 933-394874 958-234721 Servicones Servicios Y construcciones del sur Llegó el poder de la limpieza insuperable Quita manchas lavandería Nosotros le sacamos la mure a la suciedad Lavamos ternos Abrigos Camisas Cazacas Y toda la ropa en general que necesita quitar esa mancha Para verla como nueva Lavado al agua Al seco y al vapor Caña Guancané 1086 Tupacamaru Culiaca Luce tu ropa como nueva Con el poder de la limpieza insuperable De Quita manchas lavandería Síguenos en Facebook Hace dos años Iniciamos un sueño llamado Pedro Paulé Nombre que nos inspiró El apostar por una educación de calidad Basada en el conocimiento Disciplina y el deporte Estos dos años que han pasado Fueron vitales para posicionarnos En tan poco tiempo Como una institución educativa De primer nivel Obteniendo distintos laudos Que nos enorgullecen Y nos motivan a seguir bregando Para conseguir distinciones Que enorgullezcan a nuestra región Y el país Hoy en este segundo aniversario De nuestra institución educativa privada Pedro Paulé Deseamos de todo corazón A toda nuestra familia institucional Y alumnado Un feliz segundo aniversario Y renovemos Nuestro compromiso De seguir formando Alumnos modelos Que aporten positivamente A nuestra sociedad Feliz segundo aniversario Institución educativa privada Pedro Paulé Juliaca Clínicas odontológicas Doctor Santander Ofrecemos un servicio de calidad Y garantía Contamos con un moderno laboratorio dental Realizamos cirugía Implante Blanqueamiento Prótesis removible Entre otros Ambientes cómodos Trata amable Visítanos en Girón Lampa 238 Y en el Girón San Martín 606 Clínicas odontológicas Doctor Santander Del profesor cirujano dentista Walter Gilapa Santander Cuidando tu sonrisa Este es mi camino De esfuerzo De sueños De sacrificio De darlo todo En cada segundo De luchar Por mi destino Escuela de fútbol Internacional Upa Upa Dirigido por el profesor Sergio Néstor Condori Huanca Carranza Aprende con los mejores Y sea un campeón Te invitamos a nuestro gran siglo vacacional 2020 En todas nuestras categorías vacantes limitadas Vive y cumple tus sueños De la mano de los mejores entrenadores De nuestra región Informes e inscripciones En el Girón Lambayeque 829 Y en el Estadio San Isidro Oficina 5 Nuestros más destacados jugadores Serán ascendidos A nuestro equipo De primera división Y jugarán La Copa Perú Internacional Upa Upa ¡Segre de Campeones! ¡Ah! No sé cómo sé mi padre No encuentro la solución ¡Yo tengo la solución! ¡Guau! ¡Dejaste tu Mazamorra Peppy Kids! ¡Qué alegría! Ahora sí por la certión de mis tareas Mazamorras Peppy Kids Te ayuda en el estudio Y te da más fuerza ¡Ahora sí! Me voy con más ganas de estudiar Mazamorras Peppy Kids Pruébalos en sus cuatro deliciosos sabores Piña, naranja, durazno Y la clásica morada ¿Tú? ¿Ya probaste tu Mazamorra Peppy Kids? Pídela en tu bodega favorita Grupo Orienta Trato amable Servicio 100% personalizado Con asesoría y consultoría empresarial Especializados en tributación Ofrecemos crédito rápido, seguro y confiable Con el cual tu negocio crecerá súper rápido En ahorro, depósito a plazo fijo Con hasta 15% de supertasa Con solo tu DNI Grupo Orienta Comprometidos por tu éxito Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad del Sur Rezo Sur El primer centro de resonancia magnética En toda la región Puno Comprometidos en brindar soluciones diagnósticas Con calidad, calidez y a costos accesibles Resonancia magnética cerebral Resonancia de columna cerebral Resonancia de anón completo Resonancia de órganos internos Resonancia de huesos y articulaciones Colangio Resonancia Contamos con un staff de médicos Alcamente especializados Los esperamos en el girón Mariano Pambia 339 Urbanización y arrinconada Alcosado de cera juliaca Resonancia magnética Resosur Más experiencia Mejor precio Y cada vez más cerca de ti Resonancia magnética 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 Gracias.